¡Hola! ¡Ay, Dios! Se me fue la voz, literalmente. ¡Hola! Y bienvenidos fans de LeJane, soy LeTor. Estamos aquí, en Eldenruin. Continuando, ¿dónde lo dejamos? Estamos elineando. Descubrí las ruinas, descubrí el pozo, ¿vale? Y quiero ir al pozo. Y las ruinas... No, donde yo fui que estaba esto era aquí. Aquí era donde estaba la señora esta, ¿vale? Que quiere su... su paliza, iba a decir. Que quiere su movida. Pero bueno, yo estoy aquí. Entonces vamos a ir al castillo este. Porque me apetece mucho verlo. Vale, espera. Es que he visto que si tengo el mando como súper levantado, se oye todo el rato el clic, 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 clic. Entonces lo quiero tener un poquito bajado. Pero claro, si lo tengo bajado, no... Vale, pues nada, hoy vamos a investigar este sitio. ¿Son no humanos de estos? Son los... Pero si yo no he sido, ¿quién te ha hecho nada? Y tengo la dada. ¡Ah! Pero si yo no he hecho nada. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah! Vale. Como siempre, la espada mágica está rotísima. ¡Ah! 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 Vale. Hay una gracia aquí. Ah, no, no es una gracia. Es un... ¡Oh! Semilla. Un Stus más. Bueno, un Caliz más. Lo llamamos el más bien. Espera, estoy mal puesto... En... En esto. Sí. Y me hace un poquito más grande. Para enchirme. Mira, ahora mismo mi fondo de pantalla es el... Es... Es Griffith. Valga la... La ironía. Ok. Pues a ver qué hay aquí. ¡Hostia! Un Calabazas. No era un boss tan difícil. ¡Oh, no! ¡Oh, er! El rango, ¿eh? Uy, que clavao el... Ah, eso te iba a decir. Lo que quería es darle al cuerpo. ¡Ah! A ver si me voy a caer. ¡Ah! ¡Ah! A tu casa. Piedra de santuario. Ah, vale. Esto es un... Eso es un ítem. De creación. Rosa sangrienta. Eso es nuevo. Tengo que ponerme a leer lore de los objetos. Porque no leo nada. Creo que nos vamos a poner otro de... Otro de estos. O sea, perdón. Otro de estos. Otro de... De mana. Hoy me han visto. Me habrán visto mucho. Un poco. ¡Ah! Fuerte de Height. Está bien alto. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Más rosas! Imagino que aquí hay uno y el otro. ¿Dónde está? Pero tú, ¿dónde vas? ¡Hostia! Es un... ¡Hostia! ¡Ah! 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 A ver. ¡No, no, 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 no! Estoy viendo un problema aquí. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! Hazme un ataque normal. ¡Ah, sí! De esos. Plausible. Uy, espera. Que no veo el chat. Se dice de guerra. Laceración. ¿Qué dices? A mí me voy a caber el Godric. Hostia, ¿cómo de chulo va a ser esta? A ver. Que he quitado el chat sin querer. Por si alguien dice algo, yo que sé. Eh... A ver. Pesa más. ¡Yeah! Hostia, mola, eh. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Mola, eh. No está nada mal. Está bastante chula. ¿Y la ceniza esta? Eh... No. Ahí. Es como demasiado menú. Aquí. Puedo usar espadas. Estaturales colosales. Confiré habilidades en el arma. Esta ceniza de guerra confirma la forma de afinidad sangrienta de la siguiente habilidad. Laceración. Evidad juramento de sangre practicada por aquellos que han compartido el poder de sonido de la sangre. Cubre la hoja con su propia sangre en una posición baja para desatar un tajo desgarrado y un amplio radio. Se usa solo en armas de embestida, a excepción de armas más pequeñas. Eh... Debería probarlo, al menos. Joder. Me dieron. Hostia, que me matan. ¡Ah! ¡No! ¡Uy! Aunque aquí no va a haber ningún... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo sabía. Vale. Nada, lo podemos hacer mejor. Al calabazas hay que matar todas las veces. Me gusta la armadura esta, eh. Vamos a ver la... La laceración esta. A ver qué... Qué onda. Eh... Mira, podemos además... Eh... No. Ahí. Ah, no. Ah, no. Y que he pillado. Ah, pues era otra cosa. Vale. A esta... Pasa que a esta no le puedes poner... Ah, esto es calen arcano. Bueno. Eso puedo esparar la daga, pero ya ves tú. Total. A ver. Hace sangre, ¿no? Sí. Muy Sekiro. Muy Sekiro. Si pillo una katana... Eh... Me pillaré algo. Me pillaré eso. Me han dicho que la... Que la Uchi Katana está súper bien. Porque escala muy alta en destreza, obviamente. Eh... Me ha dicho Brick que hay... Más adelante hay una katana que escala... Eh... Que escala mágico. O sea, que intenté pillarla. Hostia, ahí está... Y toda esta gente aquí. No había un montón de gente. No reaparecen estos. No han reaparecido. Qué raro, ¿no? Es la... Es la primera vez que vamos a un sitio y no... No reaparece la gente. ¿Verdad? No hay nadie. Hola. Madre de guerrero nómada 6. Hostia, no hay nadie. Pero toda la gente que había aquí. La rata. La rata no está tampoco. Me he puesto el modo pacífico sin saberlo. Claro, sí. No sé. Pero... ¿Por qué no hay nadie? Ni los de la puerta ni nadie. No hay nadie. Qué movida, ¿no? Esa es la torre de Godric. Rosa sangrienta. Hostia. Lo he echado a su sangriento. Porque acumula la razón de morragias. Uh. Ah, puedo hacerme cuatro. Qué raro es que no haya nadie, ¿eh? En plan, no han desaparecido. Todos los enemigos. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ah, pensaba que aquí habría alguien, pero tampoco. Medellón de Dectus. Izquierdo. Comida a medellas para defucionar y ganar el elevador de Dectus. A ver la puerta cerrada del castillo de velo tormentoso. Hostia, de velo tormentoso. Hostia, pues ahí quiere ese castillo, ¿eh? Vale. Pues no hay nadie más aquí. No están en casa. ¿Por aquí algo? Piedra de Forja, uno. ¡Oh, madre mía! Estas las tengo que... Las tengo que llorar, ¿eh? Las piedras de Forja, uno, las tengo que llorar. Vale. Pues nos vamos. Quizá... Entendía que la mazmorra era... Hasta que... Hasta que matabas al caballo este. Bueno. Lo sabía. Siempre... Siempre es casi al azar. Si te mueres o si vives. Esto está grabando, ¿no? A ver. Para asegurarme. Sí. Vamos a jugar tres horas. Eh... Fuck. Están arriba. A lo mejor se ha mudado el juego entero y ya no va a haber más enemigos en todo el juego. Pero qué raro, ¿no? Que desaparezca... Que desaparezca... Que desaparezca los enemigos. Nunca había pasado, ¿no? Nunca había habido ninguna zona... Claro. Quizá a lo mejor debería ir... No, pero es que incluso en las mazmorras... Normales. Vale. Pues nada, vamos a ir al pozo, ¿eh? Nada. Hoy me he obligado... Es que en el último episodio... Al final del episodio vi como 12 sitios distintos con cosas. Y me puse muy nervioso. Entonces tengo que intentar, entre comillas, obligarme a coger un sitio y a explorar ese sitio. ¿Eso es un oso? ¿Eso es...? No. O sea, es un oso, pero es pequeñito. Es un... A ver, pequeñito. Es un oso. Pero en comparación a las bestias pardas del otro día. Que eso es un osete. Ah. Ah, mercader. Son diferentes tíos. Tienen modos distintas. Uh, este es chungo, ¿no? Vende cosas raras. Uh, vende las de sueño. Pero bastante caras. Vaya el mundo del jugador. Deja de bestia, deja de bestia, padeza de carne. Te voy a pillarme estas dos cosas. Hacha de mano. Todo escala de mierda siempre, ¿eh? Dos mil y mil quinientos. ¿Me quedará algo? Un poco. Son tres mil y mil quinientos, ¿no? Ah, ¿qué es lo que está pasando? Vale. Gracias. O sea, aunque sea por eso, siempre interesa pillar a los vendedores ¿Dónde está rollo arriba? ¿Hay algo aquí? No, otro oso Ah, es el mismo Me la lió el oso Eh, ah, una gracia Ah, no ¿Qué es esto? Ah, es una emboscada ¿En serio? Está hecho para que pienses que es una gracia y luego es un montón de... De asquerosos Pues qué guay, ¿no? Te tienen emboscada los desgraciados estos Negocio abierto Ah, es el vendedor Esta es una zona como un poco más... Aquí están los megaosos Está el lobo, es verdad Que había un lobo que huyaba y no lo hemos localizado El árbol este no sé qué tiene, no tiene nada Y aquí está el mega pozo Pues ya digo, hoy vamos a jugar al pozo A ver qué hay Con esta pedazo de armadura, en realidad Esto es súper chula Esto flipé, digo, una mazmorrita Y aquí es como, ¿eh? Y aquí es como, ¿eh? Toma El bastón que tengo es el primer bastón, tío Y no está ni mejorado Soy un desgraciado Pero no encuentro más bastones No me venden más bastones Había uno que me vendía uno, pero no miré si era mejor que el mío Esto es flipante, ¿eh? Y da un miedo que te cagas Vale Pues a ver qué hay en el río Es el agua del río Aquí ya lo vimos Que había alguna choradita Que llevo puesto... No se puede poner el arco, ¿no? Ah, sí Sí que puedo Lo que pasa es que mi arco hace mierda O sea, no hace nada Me ha dado algo interesante Carne excelsa Aumenta el ataque físico Uh Tengo flechas de dormir Flecha esquirlada Creo que no Me vuelvo lo peor, ¿eh? Me quiero enseñar un luchando Hostia ¿Qué hacen? Están pescando No lo hemos quitado poco Vale, es lento como su puta madre Me van a ver Me van a ver ¿Puedo pasar de ellos? No me hacen nada Me van a pegar en cuanto me vean Están a lo suyo, ¿eh? Están a lo suyo, ¿eh? Vimos algunos de estos que estaban como... Excavando Excavando Pero de verdad Excavaban O sea, de verdad tenían Algo que excavaba Estos simplemente pasan de mí Vale No, Lore, Lore, Lore Hay que apuntar, Lore No sé de qué vale la movida esta Pero... Será poco valiosa Si me dan tanta Ah Hostia Cuanta gente Hostia Tienen mucho rango, ¿eh? Tienen mucho rango, ¿eh? ¿Qué? tienen mucha defensa pero eso es todo ah, me ha devuelto los algo aquí jabón ah, no está aquí siempre tengo que mirar de dónde viene la movida que pillo hostia, la blaga marte a ver esto hacha de guerra de dos cabezas no sé dónde está el jabón ah, mira aquí jabón natural hecho de fruta seca objeto que puede quedar semilla asociada con la acción del cuerpo a la acción del veneno tiene pinta de que es para lo que se usa el jabón y me hace gracia que ah, ¿en serio? aquí puedo me hace gracia que el jabón estuviera debajo de la cascada en plan pararte una duchita ah, mira uno de estos cuerno incipiente cuerno incipiente esto es de un material seta fundida señores feos muchos muchos sois un puto huevo chaval ese me ha visto ah, mierda ah espera no, 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 no no me hagáis nada sois buenos en realidad pasa que no lo sabéis ahora mismo en realidad sois buena gente no quiero tener que matar a toda esta gente es decir aguantan un huevo no son difíciles pero aguantan un montón ah, esto era para ir por el otro lado trae la pinta, ¿no? ah lecina la plateada pobrecito que ha muerto ah, vale venimos de ahí vale vale, yo quiero eso permiso 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 lo siento perdón no quiero molestar pie de forja cuatro, ¿eh? hostia cien pies dorado hay que ir desde arriba eso te iba a decir que había uno que me la estaba haciendo el montepío, ¿no? guapaso de esta gente que sois un montón dejadme en paz no me dais pena hostia que salta solo un poco ja, ja, ja sí try finger bad hole ja, ja, ja yes como no en algún momento aquí va a aparecer un enemigo que de verdad me va me va a hacer el jueves aunque hoy sea martes pasada, ¿no? mira, aquí va a estar la caída que me lleva el objeto ese ah, pues no bolos conservantes unos bolos pero conservantes hígado de bestia que pisado ha sonado a chusta hostia, que asco paso eh, eh, eh ahí sí que hay alguien cangrejo oye, de verdad aquí he visto a alguien ¿es un cangrejo? sí, es un hiper cangrejo ah, qué hijo puta qué cabrón pero no mates a a tu bebé a mí, vale pero pero no a tu bebé qué desgraciado vale hiper cangrejo ahí adelante no pasa nada llegar a este es una tontería al paso no toques ay vienen hasta aquí hostia tienen magias eh me gustaría pasar del cangrejo o al menos matarlo a distancia a mí el escudo este me sobra o sea el blason este me sobra el resto guay pero el blason este aquí en medio que sí protege el corazón lo que tú quieras pero me sobra puedo pasar pero en sigilito vale vale ¿qué dices? no tiene nada ¿no? no unas cuantas almas y unas y unas huevas y enemistarme con toda la fauna local aquello salo ah no no creo que aquello sea ah vale no son estrellitas no creo que aquello sea mapa ¿verdad? no creo que se pueda va por aquí algo no si something say something oh rona dorada de momento es una gracia aquí va a ser cuando de verdad sea un nivel esto ¿no? ¿cómo se llama este sitio? no tiene nombre ¿puedo? una cosa ¿no podía yo reparar las armaduras? o sea esta que está así como rota ¿se puede reparar? ah pues sí pero no no cambia nada ahora está reparada ah hostia le he quitado la capa no pero yo no quiero quitarle la capa ah o sea esto es quitar capas literalmente es quitar capas bueno me ha gastado mil runas en esto pero bueno ya sabemos para qué vale ah ciervos hostia son son fantasmas ah bueno mueren ha ganado él Unestus son fantasmas qué raro es ver fantasmas en plan fantasmas normal o hechos de magia yo que sé qué aquí es un desgraciado tirando magias y otro puto cangrejo de adultos asi a un 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 Jodin Que agobio Ah No, no, no No está cuando ejecutas animales sin ningún tipo de Problema Aquí no habrá mapa, ¿verdad? Porque como está por encima Aquí no va a haber mapa Which is bullshit Porque hay ciervitos por aquí Y bolas de energía Ah, yes Ciervitos y bolas de energía En su hábitat natural Ah Así que así se apunta Joder, por fin aprendo Y ahora Y ahora Hay un montón de estos Qué movida Ah, sí, por aquí Esto es un jabato Tienes un jabato Esto es malo, esto es bueno Quiero decir Me van a hacer el lío No parece Ay, oh No puede ser una zona No parece una zona complicada A la que puedes venir Tranquilamente Bastante antes Oh 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 Oh, qué dices Claramente Claramente le he dado Claramente ese ataque Le ha dado ¿Y qué dan los cerdos? A ver Nada, huesos Esto tiene algo Enceder la llama No sé si hasta ahora Todas estas había que encenderlas No sé No, verdad No Solo 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 las grandotas Ah, vale Que es un cerdo Digo yo ¿Esto qué es? Pensaba que era un buen dedor Por un momento Aquí abajo Ah, mira Se encendía ahí una Hostia Pues no hay llamas ¿En serio? ¿Son todas esas? ¡Ah! Tremenda liada Me acabas de hacer Hermano Qué liada Me ha hecho El abrazempujón De la muerte Que es Intentar abrazarte Pero empujarte Son guapos De cara Me refiero Quiero decir No sé Es que este tío Es un asco Ah, que viene Ha venido Muy tranquilo Ah Bueno Pues adiós a mis Dos mil Runas Me he obligado A no decir almas ¿En serio? Esta cosa Dispara y ya está Guau Así que no es un abrazo Es una embestida Guau Brutal esto ¡Ah! Al menos te dan Un montón de runas Ah, vale Jabalís Vaya Un hombre Impasible Flecha embrujada Montón de tipo De flechas Quieren Quieren que uses Quieren que uses Flechas distintas De distinto tipo Y cosas así De momento No hemos visto Nada Verdaderamente Hostia Un pulpo de tierra Aquí va a haber Una trampa ¡Ah! Es que la vida La vida que tiene ¿Eh? ¡Ah! Paso Hostia Que hay otro ¡Uh! Aquí entro ¡Ay no! ¡Qué asco! Una planturriana De estas Pero tendrá algo La planta Digo Es solamente Planta Ay me envenené ¡Ah no! ¡Hostia! ¡Ah! 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 Maldita vegetación Ah Ah, lo sabía Me lo ha estado oliendo Vale, supongamos que aquí no hay nada Más que mil almas de estas Porque este bicho Ya sé que no A ver si podemos ir Anda Pero esto, una vez Me cargo esto Ya desaparece Ah, sí O sea, es una trampa de Cercanía Ah, no No, no, no La rata del aire O sea, no, pero me entendéis Dale mis almas Paso a ti Maldita fauna, eh Madre mía ¡Ostras! ¡Ostras! No, o sea No quería eso ¿Cómo, cómo me... Ah, sí Esta es prestación Es enorme, ¿no? ¡Ah! Hola No, hombre, no ¡Ah! Algunos te dan un estus Gratis Ay, por favor Quiero llamar a las cosas Por su nombre Esta zona es enorme Porque es tan grande Va a aparecer uno No Eh, aquí es para encender No, no me has visto Muchas runas, eh Un montón, en realidad ¿Hola? ¿Yohu? ¿Yohu? No me gusta Ah, es un señor Comerciante más adelante Buenas ¡Ah! En serio Al final Aquí hay un día Un tío Lágrima de la Arvalia Materia necesaria para su Nacimiento de Renala Extrañas Entrenas de una criatura Mimética Conocida como Lágrima plateada Es a la vez Sustancia y organismo vivo Material requerido Por el nuevo ámbar Acunado por Renala Reina de la Luna llena Para usar el poder de nacimiento Renacer Pueden asignarse Los atributos mejor Durante la seguridad De nivel Ah, vale Esto es para Rehacer atributos Madre del Guerrero Nómada Madre del Guerrero Nómada 18 Un sotel Fechas Algunas de estas Pillaré, entiendo Está tocando Es porque sé que no voy a volver Contra a este tío Nunca Entonces 1900 1900 1200 700 700 Mucho viniente Porque sé que no voy a volver Pero ya sé Ya lo tengo Vámonos 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 Con los pulpos No, 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 no He dicho que no, 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 no Que no se ha entendido De no, 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 no Ay, no, se lo tenía que ir por abajo Ah Hostia No Uf, vale Son dos Son tres Yo no llevo Un hiper pico Ah Ah Oh No, 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 no 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 Míralo Ah Que me tira cosas Ha tirado un arco No se puede, no se puede, no se puede Pero ya me sigue hasta el infinito Está enfadadísimo este cangrejo No, me mata Son el verdadero problema No le va a dar Al menos me lo llevo ¿En serio? Tío Se ha sacado de la nada El, el, el La carga Que mal Esta es la primera Esta es la primera ¿No? Vale Son unas cuantas Perdón Perdón Le he pedido perdón Y no se ha dado cuenta Aquel tiene una cosa muy rara Como arma Hostia Son idiotas Hostia Son un poco tontos ¿Eh? Joder Vaya, es 100% culpa mía Esto que acaba de pasar Vistazo rápido A ver qué hay Un escudo guay Ahora lo miro No, me muero Ah, pues no Ah, pues es mejor Pesa lo mismo Escudo apuntado en el halcón invertido Un escudo de manera de tamaño medio es más fácil manejar que un escudo de lágrima El halcón invertido se envuelve a la compañía Es que vamos a lo que ordenamos Es por la ciudad eterna Bien Me mola que haya animalitos en plan chill Va para ríos y sopa Ah, que dices, por fin Quiero agradecer, tú Dios, es enorme esta zona Hasta que no esté la luz yo no me acerco aquí, eh No me fío un cagarro No tienen mucha vida Pero son un montón Esto es para subir, ¿verdad? Sí Guau ¡Ah! Bueno, pues hasta aquí Eh, ¿hay alguien ahí? Habrá un camino invisible No parece haber ninguna otra forma de llegar hasta allá Y bajar por aquí es la muerte No parece No parece Ah, pues sí O sea, no, pero sí ¡Ay, no he saltado! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! No he llegado Vale No me he coscado de todo esto Pero... Allá había alguien No me jodas Vaya Al menos tienen muy poco O sea, se les stunea fácil Esta zona es como súper etérea No sé, es muy rara Mereces morir, pero te ha salvado Vale Vale, en un uno contra uno lo puedo hacer Sin problema El problema es aquí que hay doce Más jabalís Aquí todos son solo los fantasmas O los jabalíes O los ciervitos Me van a ver ¿En serio? Un poco una barbaridad, ¿no? Quiero decir Que 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 ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡No sos mulisto, pelotudo! ¡Hostia! El fuego le hace uno más de daño A tu casa ¡Ah! ¡Está mirándome! ¡Joder! ¡Yo que sé! ¡Ah! Ven aquí Son muy... Asequibles Para el punto en el que estoy Son muy asequibles Está bien, está bien Hay alguien allí, te lo juro ¿Cómo se basta ya? Seguro que se puede cruzar Seguro que es invisible Pero, pero juegan con el miedo Seguro que se puede cruzar ¡Ah! Vale, perdón ¡Ostras! Ha venido desde Manises Eso, ¿eh? Estoy yo en cuarto Y me ha disparado Desde Manises ¿Es aquel? Si ni siquiera lo puedo fijar Ahora sí Madre mía ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno Parece que hemos encontrado Los arqueros de Anor Londo ¡Ostras! Volver hasta aquí Aquí y allá Luego 100% ¿Cuántas van? Tres Mira todas las que quedan ¡Ah! Es que no voy a matar A toda esta tremenda cantidad De gente cada vez Uh, vale Cerca he estado ¿Me ha disparado alguien? Me quiero morir ¡No! Hay una barbaridad De esta gente Creo que yo Creo yo que demasiados Me la lía Me la lía Bueno, le dio el caballo Estos sí que me la han liado ¿Esto se enciende? Sí Joder Ahora Sin hablar de las runas Que he perdido Porque no me atrevo A hablar de ello Pero bueno Quedan cuatro Una de ellas localizada No Javier Paz No quiero No quiero Madre mía El quiebro No, gracias No No me lo creo ¿En serio? ¿De verdad? Si Ah Si había aquí Un algo Y una de estas He visto en otro sitio Pero no lo he cogido Una entrada igual a esa He visto en otro lado Pero he pasado de ella Ah Ah, esta Esto me va a llevar allí A lo mejor O me va a llevar a A la mazmorra Del boss final Ni una Ni la otra Porque este es otro lado ¿Verdad? Si Este es Este es otro lado Ceniza de guerra ¿No? Combate Que escueto ¿No? Soy un petardos Son estos locos Dando pisotones Ahí Me da más miedo La rata Me matan Yo ¿Para qué mato a esta gente? Vestimenta de pelo Me da la ropa Ah Águila Me da la ropa De uno de ellos Vestimenta de piel Con pelo Las llevan los guerreros A las dolares ancestrales Las dolares ancestrales Se mantienen alejados Del árbol aureo En espera De nuevos brotes Están seguros De que germinará En su propia piel Y en efecto Sus almas Ah Fíjate Calla 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 Tendría que haberlo imaginado Tendría que haberlo imaginado No sé por qué No lo he imaginado Venga Vuelta otra vez Oye Me da miedo Preguntar Pero creo que voy a subir Aquí arriba Aunque a lo mejor Me ejecutan Terreno Cornasacro No esperaba esqueleto Esta mierda resucitará Y será el boss En cuanto No Hora de llave No Vale Esta movida Resucitará En cuanto Encendamos los fuegos Eh Hay algo No sabía Esta movida Es un esqueleto El miedo que dan Cualquier tosor Es un salto Arco de cuerno Pues que va a ser Muy pesado Ah pues no Y escala mejor Magia 30 Alco largo Hecho a partir Del cuerno Un animal Usado por los maestros Cazadores Adoles Ancestrales Y me voy a daño Mágico a fechas Lanzadas Me gusta Pero sigo teniendo El Vale ¿Ves? Lo sabía Por la carga Ah pero tenía Aquí el arco Ah vale Espera Ah vale 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 Puedo ir con dos arcos ¿Sabes? Me han visto Me han visto Me han visto Así instantáneo Es que había Una de las que no he pillado Una de las que no he llegado a encender Porque me han matado Y luego no he vuelto Estaba por aquí Vaya Vaya Era pasando la zona esta Por aquí Hostia No se para que vale esto Pero Ah hay algo ahí Ah vale No 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 te preocupes Te espero aquí Como me ha quitado Tanto No pesas tanto Amigo Eh Es una gracia aquello O es O es mi muerte No es una gracia Es una gracia Si es una gracia Si Aquella Aquella es la que no he encendido Ay no Vale Repetimos Sin agobios Te da a entender Que todo esto Lo ha construido El mercader De allí Joder Que si el cangrejo Hay que llegar A esa gracia Como sea Ay Si estaba al lado O sea Que yo lo he encendido También Ole Pues muy bien Vas a encender la grasa Y luego ya el resto No 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 Madre mía Si estuve super cerca Pero bueno Me mataron Ay Que se la vea No se que hay aquí Pero le ha dolido Vale Este Hostia Aquí hay algo Que tela Este lo he encendido Si no No Genial Ahí va otro Ahí va otro Me acordaba Me acordaba Para la No 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 Oh ya Ay, por Dios Vale Eh, pocos quedan, eh Ah, fuck Acabamos de hacer dos Que quedarán Uno No, dos, uno, dos Uno o dos Ahí están estos Vale, aquí y aquí estamos aquí Eh, ahí hay uno Estas ratas, ¿por qué? ¿Por qué adoran las ratas también a estos señores? Estos, o sea, no entiendo Bueno, va, solo las ratas Me vale Una por tío, otra por mí Ah Y aquel se la sopla Eh El poder se acumula en no sé qué Volvemos A ver qué Volvemos a ver qué ha pasado Ya están todos, ¿no? Sí, sí, están todos Uh, míralo A ver qué hay Boss, segura O sea, segura, seguro Venga, a ver Uh, se viene Ah, no Tocar los restos astados Ah, pues sí Hostia, pero al otro lado Espíritu ancestral Hostia puta Uh, la música Ostras Muy difícil darle Qué pasada, ¿no? Me flipa la música Es un poco difícil darle Pero bueno Porque es típico boss bestia Pero qué pasada, ¿no? Ah 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 No es difícil, ¿eh? O sea Si no tiene más fases Ah, mira, hay una efigie Vale, vale Si no tiene más fases Más fases no es complicado Qué pasada, ¿no? Es una pasada Bueno, un puto huevo, tú Quiero mis almas Espero Esto es lo que se vio en el trailer Es ataque Ah, están ahí Me muero por intentar pillarlas, ¿eh? Ya verás ¿Podemos luchar? No Vale, no podemos luchar a caballo Digo Tendría sentido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo que como siempre dándole a la cabeza le quitarás más pero... ¡Oh, oh, oh! Cuidado con ese... Atae yo no lo esperaba... Va a tener segunda fase seguro... ¡Oh, oh, oh! Cenizas de adorador ancestral... Lo has bloqueado, espíritu ancestral... ¡Oh, oh, oh, oh! A ver... Qué guay, ¿no? Me ha gustado un montón... Restos de 600 de lo que habitan los espíritus, usados para invocar espíritu de una adoradora ancestral... Espíritu de una raza cornuda que reviene la letra y la metalurgia, fornida en diversidades de esas artes espirituales... Este miembro de la tribu en concreto... Porta un arco pesado... Este es el primer boss opcional como tal... Pues muy guay, la verdad... Una pasada, ¿eh? El sonido y la ambientación y el diseño... Y esto cada vez nos envía ahí abajo, ¿no? Y no hay nada aquí, ¿no? ¿Por qué siempre hay criatura de mal augurio? Es que pena, no me deje llamar al caballo... Fuck, ahora no sé volver... A ver ahí... Uy, pues qué pasada, tú... No sé si es jefe de zona o si es... Jefecillo... Parece jefecillo, ¿no? 14.000 runas, vamos a... A gastarlas... Que aún me matan... No podemos ir ahí... Vale... Veo un poco el final de esta zona... O sea, el final de... De la movida esta... Eh... Ya suena un poco la vida, tío... Te faltan 600... Te faltan 600... Voy a ir a mirar que me estoy haciendo mucho pipí... Eh... Yo que sé... Por ejemplo... Ahora vuelvo, voy a hacer pipí... Pau... No, no. Pau. No. No. Pau. Pau. Pau... Pau. Pau. Gracias. Gracias. O sea, a veces un este de distancia, rollo arco y lo que sea, invocas espíritus como para... Espera. Hostia, cuando vaya a hacer el arma voy a tener un montón de piedras, eh. Vale. Está el final del camino. Y luego está esto. Ah, el mando. Se me ha apagado el mando. Ya. Esto es un peligro. ¡Ah! No sé si debería bajarme del caballo. No puedes, ¿no? Porque para subir ahí tienes que tener el doble salto. Ah, mira, ahí está. Ah, vale, no. Es decir, está el espíritu ancestral aquí abajo, pero no... ¡Ole! La llavesita. Están valoradas en 3.000 almas, eh, las cosas esas. Ninguna broma. Ahí arriba hemos estado. No, ¿verdad? Me vuelo lo peor con este saltito, eh. No, aquí arriba, como tal, no me suena. No hay camino oculto más adelante. No hay caminos ocultos en este juego. Me veo que es algo que no han querido trasladar. Han dicho... Los caminos ocultos se quedan atrás. O sea, ya no hay... Porque no hay caminos ocultos. Lo he buscado. No hay caminos ocultos. De todo lo que han... Traducido de los souls, quitaron los caminos ocultos. Que la verdad es que bien, porque... O sea, antes... ¡Hostia! Antes guay porque verdaderamente era lo que encontrabas. Ahora la gente los busca en internet. Esto es lo que no quiero gastar. ¿Cómo se subió hasta aquí? Esto es lo que te dice que consigues los poderes de una gran runa, no sé qué. Pero... Pero claro, si no tengo las grandes runas activas, entonces eso no vale para nada. O sea, lo de la gran runa es que tengo que ir a una torre... Con la gran runa de Godric y hacer no sé qué. Pero es que no sé llegar a esa torre. O sea, ubico cuál es más o menos, entre comillas. Pero no sé llegar. Vale, vale. Por aquí. Qué guapa era la canción del espíritu del viento este. Lo sigo pensando, tú. ¡Ah! Qué hijos de puta. Qué hijos de puta, chaval. Horme de mi zapato, ¿eh? Se viene ahí. Puedo intentar correr, pero... ¿Sabes qué pienso? Y me viene ese pensamiento oscuro y mal tal. Que me pasa como en Sekiro. Que pienso que hay menos lore del que en realidad hay. Pero claro, no estoy viendo ni todos los objetos. Ni me estoy verdaderamente parando a entender lo que está pasando y tal. Ya me están dando. Desde aquí. Hostia. Vale. Nada, nada. Les hice el lío, ¿eh? ¡Ah! Joder. No, no, no. ¿A quién has fijado? No, no, no. A tu casa. A tu casa. ¡Ah! Ah, es que hay más. Ah, no. Solo está él. Ja, 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 ja. ¡Ey! ¡Gracia! Pues brillaba poco esta, ¿eh? Ahí va a haber un Hosh. Seguro. Hostia, ha reaparecido esta gente. Bueno, da igual. Ya he pasado que entiendo que era el problema. Amuleto, córneo, clarificador. Es un amuleto. Se me olvida que tengo de amuletos. Aumenta la concentración. Indumentar los adoradores ancestrales. Aumenta la concentración. El concentrador regula la existencia al sueño y a la locura. Se conoce como cuerno incipiente. Los adoradores ancestrales creen que los cuernos de una bestia longeva y siguen brotando como astas. Una vez otra vez hasta que el día de la bestia se convierte en espíritu ancestral. Hostia. Ya, pues algo de lore nos han dado, ¿eh? De la bestia ancestral. Vale. Entiendo que era algo que había que... O sea, que aún hay más camino. Aún hay más zona. Hostia, espero que esto no me saque de... ¿Me devuelves? Aquí hay mierdas que no he visto, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Me has sacado? Ah, pues sí. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! Eso es una cárcel eterna, ¿eh? Me va a hacer mucha gracia averiguar quién está ahí encerrado. ¿Qué dices? Ah, pues no es una cárcel eterna, ¿no? Hostia. No, 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 no Vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar Vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar No me esperaba eso Hostia, un perolo Fuck Quiero coger ese ítem Al menos No, ahora nos volvemos atrás Hay una zona del pozo que no hemos visto aún Vas a fallar, vas a fallar Vas a fallar, vas a fallar Lo que no vas a hacer es bajar Ah, pues sí Hostia, que rápido, ¿no? Ah, pero no puedo O sea, no tienen mucha vida estos Hostia, pero si te metes En el peor sitio posible Llego, 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 llego Me siento ahora poderoso, ¿eh? Como para seguir por aquí Vamos Ya va ¡Hostia, ese perolos gigante! Menosprecié la escala, tú ¡Ah, este está protegido! ¡Vamos! 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 Todos los enemigos gigantes de mi ACX son iguales Se acabas dejando los tobillos hechos trizas y ya Eh, ahí se ha caído Arco grande de gole A ver, no podemos llegar hasta aquí y no hablar con Don Perolo Hostia, es el dios de los perolos, ¿eh? Dime qué habla Tremenda sopa, ¿eh? Hostia, puedes pasar a su lado Permiso, ¿eh? No parece un camino Y no? ¡Gracias! ¡Verdaderamente sois el rey de los perolos! Mira, la mina aquí está Y el sitio aquí este es súper chungo Eh... Voy a sapiar el mapa ya que estamos Y luego ya bajamos abajo Y vamos a ver el resto del nivel este del pozo Marquita aquí Ahora queda la vuelta ¡Hostia! Es un oso pero... La versión a Lola ¡No esperaba que fueras tan rápido! No esperaba que fueras tan rápido La verdad es que no sé para qué te hago nada Bueno, let's try again Claramente no esperaba que fuera tan rápido Vaya ¡Oh, Dios! ¿Cómo se me hizo? Quiero mis almas Vale 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 ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no Es muy rápido Es muy rápido Es muy rápido ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Ah! No me jodas Como bajo de aquí Como bajo de aquí Lo que no quiero es matarme Lo que no quiero es matarme Me va a matar Me va a matar tan vasto Que ni me lo espero Ah, pues no Que son un montón Que son un montón de caras ¡Oh, no le hago nada! ¿Qué me hace? Es que no lo veo Eso no vale para nada Nada ¿Por qué es tan raro este sitio? Estás loco, Miyazaki Eso es otra Ah, no Hostia, es enorme este, ¿no? Ah, pues estoy Entendiendo el contrario Me hemos vuelto al pantano Y aquí está aquello No había un boss como por aquí Ah, hola Ah, ah Ah, 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 ah No, por favor Detened vuestro intento Uh Ah, abajo Liada Lanzarrocas ¿Es un hechizo eso? ¿Es un hechizo eso? Invoca rocas del suelo Y lanzarás con vehemencia Una de las hechizas de piedra El furgente que manipula Las fuerzas gravitacionales Invoca un puñado de rocas Que sale de la tierra Y lanzas por los aires Este hechizo se puede lanzar Mientras estás en movimiento Una técnica gravitatoria Estudiada por el joven Radá Radán Su maestro funciona Del alabastro Con la piedra de piedra Ah, el Radán es el El jefardo, ¿no? No, el ¡Ah! 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 ¡Ay, no! Que no tengo puesto el ¡Ah! ¡Hostia, putrefacción roja! Pues ahora sí que nos la hemos hecho Ah, me voy a morir Pero quiero cogerlo al menos Bastón de meteorito Vale, hay que ir hasta aquí A caballo no pillas veneno Pero... Ah, mira, finge de marica A caballo no pillas veneno Lo cual está bastante guapo O sea, no son muy fuertes Pero... Madre mía Con la peste roja esta Del infierno Ah, si están aquí Mi caballo es inmune a esto La peste roja Oye, yo quiero ese bastón meteorito ¿No? Todo aquí parece estar Vinculado a A la magia gravitacional ¡Ostras! De verdad ¡Qué asco! ¡Qué asco! Brote sacramental Brote sacramental Es que el pantano veneno Es que no pudo no hacerlo Es que lo tenía prohibido ¡Hola! Gente de From Software Dijo Miyazaki un día Sus... 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 Camaradas empezaron a... A sudar O sea, sus compañeros de trabajo Empezaron a sudar No Hoy vamos a hacer un juego No Y le vamos a poner ¡No! Eh... A Bore ¡Uh! Nice Habrá que ver el daño Pero... Tiene buena pinta Ah, a ver el otro El otro bastón Mejor en todo Hostia, carga pesada Inteligencia S Potencia de hechizo De tipo Gravitas Bastón de piedra de fulgente Bastón de una piedra de fulgente Con un molado oscuro Incrustado El que se encuentra Que es un fragmento De un meteorito Presenta un gran escalado De hechicerías Mejoras que hechiceía Gravitatoria Sin embargo, este bastón No puede reforzarse De ninguna manera Me parece Perfecto Que no se puede reforzar Lo que le dé la gana Eh... Claro, ahora pesó un poquito Voy a quitar la daga Hostia No, no, no Tengo muchas almas Pues mira, oye Aunque sea por Por entrar aquí Un poquitín Hacer el sneak peek Ya tenemos Tenemos una esta chula Baja a ver Magia gravitacional Que idea más curiosa Nunca olvidemos Que yo tengo aquí A mi izquierda La figura de La figura de Malenia O sea que si con este bastón Me estampo un tonto de estos Debería dejarlo tonto ¿Verdad? ¡Ah! Me mato O sea Para empezar Escalado Ese Con todo O sea con todas las magias Y potencia Las de gravitación Espera amigo Te vas a llevar Un metidito ¿Qué te parece? No está mal Para el mana Que consume Un poco lento Vale Se me olvidó Que seguía habiendo Un arquero Te voy a mejorar Mi espada Hostia No he descansado En la de abajo Cuidado que no hay Cuidado que no hay ascensor O sea No se puede mejorar Pero Tremendo bastante Estonardo Me parece una boquita ¿Qué hay ahí? Como Como velitas Duelista arcana Con meteoritos Ah yes La técnica De duelista arcano De los meteoritos No son meteoritos Son rocas Pero Son meteoritos Pues eso No hacen poco daño No hacen poco daño Para el Para el mana Que chupan Que es un poco Lo mismo Un poquito Por encima Lo mismo Que el Que el otro hechizo Que la lanza Esta esquirlada No hace poco daño No hace poco daño A ver el rango El rango Está ahí No llega La piedra Hostia Hostia Ahí ya no lleva Ahí ya no lleva Ah La TAMN La Por la espalda Creo que me ha visto Lo típico Te pones a su lado Le dices ¿Dónde estará? A ver Aquí hay una zona Hola, buena Este es el pozo Que tú decías Sí Tú has pillado la Mira, ¿quieres ver La magia meteórica? Vuela un huevo Sí, o sea, mira Esto es un pozo, ¿sabes? Mira, mira Magia de meteoritos No quita poco, ¿eh? Me dais envidia a los magos Que es un super flipante Toma Consumo un montón, pero Voy con una espada muy grande Y me haría despedaculadas, literalmente ¿Llego? ¡Ah! No he llegado No he podido botar tu mensaje A ver Eh... Yo quiero llegar hasta aquí Porque por ahí Se supone que por ahí se sube, ¿no? Al resto de la zona De hecho, por aquí ya es más fácil Seis mil Voy a gastar Alguna movida de estas ¿Con dos me da? De sobra Bueno, no tanto de sobra, ¿eh? Yo quiero subir la inteligencia A 40 O sea, que vamos a seguir subiendo Un poco la inteligencia Porque este bastón Escala S S con inteligencia ¡Qué barbaridad! Pero esto va a ser por arriba O sea, ¿por aquí va a ser subiendo por arriba o qué? Entonces aquí has bajado Y has matado ya al... Al cuernecitos Ah, esto es por arriba, tío Y como ese puto sube, ¿sabes? Se te va a... ¡Ah! Tiene que haber una manera de subir Aquí, a estos... A estos pilares de aquí Voy a hacer una questline Y no puedo seguirla Porque me encuentro un bicho algo complicado ¿Hay una questline aquí? Hostia Pues me la he saltado Tranquilo Solo digo que al menos El inicio es fácil de seguir Bueno Eh... Joder Entonces, ¿cómo me meto aquí? O sea, este es el inicio del pozo Esto está abajo ¿No? Esto es como la parte de abajo Yo siempre tengo la sensación De que me he dejado todo O sea, de que... Acabo de pasar por aquí He pillado dos hechizos chulísimos Se mata un boss Y me lo he dejado todo O sea, no han hecho nada Es que ahora vienes aquí Aquí subes por aquí Y aquí no hay nada que hacer O sea, aquí está el cangrejo este Aquí no hay nada Lo cual me extraña Porque aquí técnicamente Debería haber algo O sea, aquí debería haber Una bajada Que me llevara A un sitio Pero aquí no hay nada Hay otra bajada O otra manera de bajar Aquí abajo Porque no veo una manera De subir a la parte alta O sea, toda esta parte Toda la parte alta No he podido subir Ah, había Había un teletransportador Había un teletransportador Vamos a buscarlo Porque es lo único Que se me ocurre Uh, cuidado Había un teletransportador ¿Dónde era? Aquí No Aquí Que aquí es donde me mató Uno Ese me mató No me detengas Ah, no pudiste Ah, pues sí Estoy arriba Vale, pues así era ¡Olé! Dime que hay una gracia Aquí arriba Por Dios Hostia, roca fórmica Ay, hambre Vale, aquí está la cascada Y ahí hay un gigante ¿Verdad? Me interesa caerme Si no Porque esto no es No es tan bajo Sí, esto es aquí Cerquita Eso no responde a mi pregunta Si me interesa caerme Pero Habrá una gracia ahí Ahí se ha movido algo Ah, aquí hay De estos Sí, sí Pero aquello ¿Qué es? Ah, un arbusto Aquello va a ser un hijo De puta Que no veas No entiendo tu morfología ¿Eso es una boca? ¿Aca? Ah 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 Desde lejos se ve el dolor Ah 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 No, 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 no Ah No, no, no Ah 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 No hay nada más Te refiero de pegar El primer hit a un boss Que te has encontrado así random En ese momento Si decides Te das un nivel O te ha hecho tabaco Ah, mira Hay una Esfige de marica No, se puede Pero ¿sabes cómo lo voy a hacer? Matándolo a magias Me voy a poner aquí el báculo Pregunta Acaba ¿Yo puedo meterle Con los meteoritos? Si puedo Vale Nada Me lo funo a magias Eres mago Puedes spamear Nada Me lo funo a magias Ah Oh Ah No, 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 no Vamos Vamos Sí No Ah No, 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 no Está muy cerca Es muy fácil este bicho No me va a dar Para hacerme la magia Porque no tengo suficiente Segunda fase Uy Ah Espera No quería caerme En la boca En la boca Cometí un error No tenía arma puesta Dime Dime que has visto esto Que acaba de pasar Dime que has visto esto Que acaba de pasar No lo has visto No estabas No Ha sido increíble Estaba un pixel No, no, no No estaba tan Pero no lo has visto No lo has visto Me he quedado flotando en el aire Estaba mirando un dock Me he quedado flotando en el aire En plan Me he subido al caballo Como muy rápido Me he quedado flotando en el aire No Te lo perdiste Estaba muy divertido Me he quedado flotando en el aire Ah Que mal Me he matado un toque Me he quedado como O sea Me he subido al caballo Como a la vez que estaba pasando Otra animación Y me he quedado flotando en el aire Y se ha quedado parado En el aire Este será un cacho de De dragón Entiendo, ¿no? No Joder Segunda vez me pasa, tío Ay, no Vale Ah, es muy fácil ¿Todos los? Algo del lore Tiene que haber En que todos los Todos Todos, entre comillas Todos los enemigos Están huecos por dentro ¿Te has dado cuenta? Que casi todos los enemigos Contra los que luchas Tienen la barriga abierta Están vacíos por dentro Me ha quitado el arco Porque me está molestando Más que otra cosa Algo Algo del lore Tiene que haber En que todos los enemigos Están huecos Se puede decir que están huecos No, hombre, no Pero a eso no me refiero Uy, la cabeza Como meten la cabeza Ah Ahora No le quitas tanto Pero No le quitas tanto No le quitas tanto Vale Me mata Uf No No, pero casi Vamos No La espada La espada Oye, ese idiota Me mata Uf Ah, se ha muerto el caballo Vale No entendía A la hora de meter El crítico Venga, un golpe más Para tu casa Oh, mira Acabamos guay Epic 16.000 A la barda de dragón No me ha dado ningún Cuerpo de dragón Ni nada del palo Bueno, claro Claro que no puedo llevarlo No sé para qué me lo pongo A la barda de forma de dragón Y envuelta En hielo y rayos Por desgracia Los soldados de aconeanos Jamás alcanzaron la inmortalidad Y parecieron como paredes Egrípidas imitaciones De sus caballantes voladores Todo épico No Este Y aquí Este Este era el Hiper boss Ese que decías Ese que era chunguísimo Bastante asequible Marca cicatrizada De marica No, no Vale, vale Aumenta los atributos Pero también aumenta El daño recibido Un ojo grabado Con la duna de Elden Se dice que Se trata de ser De la reina marica Aumenta el juicio La inteligencia La fe y el arcano Pero también aumenta El daño recibido Me tienta Me tienta No está aquí abajo Es posiblemente El mejor combate Del juego En cuanto a epicidad Es el Es el ciervo O sea, es el espíritu El espíritu Que va saltando De un lado a otro Ah no Pero ese sí que está acá abajo No, ese sí que está acá abajo Ah, entonces no me digan nada Estoy loco, eh Me he puesto una runa Para que me hagan más daño Es literalmente la Literalmente la La Eso lo ha matado el ciervo El ciervo es increíble De guapo el boss Es la corona esta De Dusk Que te mejora las cosas Pero Pero recibes O sea, recibes un montón Vamos, pillas Pillas candela Ya veré Si me la quito A ver ¿Aquí qué hay? Aquí está el Es que no puedo matar A estos Puedo hacer que vengan Y ahora correr No, no, no Vámonos Vámonos Son lentísimos estos Por suerte Ah, se ha ido Ha desaparecido Vale Es que si hubiera una gracia Aquí arriba Pues que no la he visto Esto es para algo Aquí no hay nada más No puede ser Que no haya nada más ¿No? Esto es solo esto Ah, yo pensaba Que habíamos subido Ya para arriba del todo Oh, durmiente No hay nada más Entonces Yo estoy seguro Que tiene que haber Una manera De llegar a esta Llega a los sitios Estos No sé Un poco Me niego a creer Que Que solo esté aquí El dragón este Ya Hay Aquí está el dragón Aquí hay una caída Pero no creo que haya mucho Una dorada Siete Y esto es bajará Y esto es bajará Aquí que es donde están Los otros No tiene que ver Con el de ring Pero Mira el whatsapp Que te he mandado No sé dónde está Mi móvil Ese es mi problema Se puede subir A los brazos De esta señora Esto Esto tiene que estar Aquí para algo ¿No? Ah, tristeza No parece No parece Que vayas a llegar Esto tú sabes Coray Si es por aquí O si esto Esto lo has hecho Es que no No llego Ahí arriba ¿Verdad? Es que no No me atrevo a saltar Es que no voy a llegar Yo por ahí No he subido Que se pueda O no Es otra cosa Dios Voy a abrir el de ring Te caen tus muertos Adictivo Eh Lo voy a mirar A ver Voy a Voy a mirarlo En una guía A ver En plan Es que Caiga, hombre En plan Elden Ring Well Ah, vale Espera Se llama Sofra River Aquí A ver Sofra River Aquí se baja Bla, bla, bla Pilla las mierdas Se sube Enciende las movidas Coge las cosas No parece que vaya a haber Aquí pilla esto Aquí se enfrenta al dragón Esto ya lo hemos hecho Que es venir por aquí Vuelve Y mata al ciervo No, pues no parece Que haya nada más Aquí abajo Vale No sé No parece que haya nada más Así que Tiene que haberlo O sea, estoy convencido De que todo esto es algo Pero de momento No sé cómo llegar Así que Me voy a ir Ya son las ocho y media Ya no voy a jugar Mucho más Subo y Subo y me Subo, mejoro la espada Y me retiro Guapita la espadita Yo estoy seguro Que tiene que haber Una manera O sea, tiene que haber Más sitios En el río este O sea, todo esto Es algo No me juegas Pero no sé hacerlo Bueno, bastante He matado dos voces Aún tengo las almas Mira Ese patio Ese patio De ahí Ese sitio Se visita Vaya que si se visita Esta armadura Bueno, puto Wow Venga, a ver ¿Qué me contáis? Oh, oh No creas Es Ni se te ocurra Oh, oh Se quedó parado Oh, se quedó parado Hola Ah, se cerró A ver Vaya Parece que tendrás Que repetir a Margit Hemos cargado Tu partida Hemos cargado Tu partida anterior Hasta Margit Si, no sé Ha craseado Primero que me llevo Primera vez Que me pasa No me había pasado No le ha gustado Que haya craseado Pues no sé Chico Culpa tuya, ¿no? ¿Desde dónde me guarda? Ah, vale Desde que he llegado A la mesa Bien, entonces Tú eres más puta Que las gallinas Seguro Eh Tú sabes algo Al respecto No me fío No me fío de ti, eh Oh 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 No puedo jugar nada más Bueno, no sé Esto es con umbra piedra ¿Cuál era? ¿Esta? ¿La de combate? Esto no la he visto, esa ceniza Cinta de guerra, combate, confía en la afinidad y habilidades a un arma Esta ceniza de guerra, confía en la afinidad de calidad La siguiente habilidad, combate Esta habilidad comienza con la espada en posición horizontal Rompe la guardia enemiga en un ataque normal O bien corre en vista en un ataque potente Bien No es de mi interés Vale, puedo subir de nivel Vamos a ir con 15 de vigor ¿Suficiente? No, ¿verdad? Que serán 8600 o así 9000 9.064 Así justo Ahí Me quedo a 15 de vigor Y eso ya no hace falta No hace falta subirlo más en principio Vale Intento Voy a intentar Voy a intentar matar a este desgraciado una vez más Que la otra vez El otro día estuve intentándolo Un montón Y no lo conseguí En plan, un montón de intentos Y no lo hice A ver si ahora que tengo un poco más de inteligencia y movidas Puedo matarle Eh... Aquí Uy Que hay hambre Luego en el siguiente episodio ya haremos cosas de... De verdad De juego Vale Aquí llevaba yo el... Voy a ponerme aquí esto Para comparar cuánto le hago Espera No tengo esto bien Ahí Ahí Me haces un patrón de ataques Porque el otro día estuve como una hora y media intentando matarlo Y no pude Ah, esto es mejor Antes le hacía bastante menos Vale, vale, vale Se puede En comparación al daño Que le hacía antes Se puede A veces todo lo que necesitas es un bastón Que escala ese con magia Porque Si a juego Llevo necesitando algo así Desde que empezó el juego En cuanto me ponga la vitalidad Y el aguante como quiero Llego a 40 de inteligencia Y... Y con eso nos hacemos el juego Ah, ese ataque no me lo sé Hay unos que no me lo sé Porque nunca los hace Como ese Bueno, ese sí Puedo, eh Puedo O sea Ayer de verdad Que estuve a un toque Pero le hacía Poco daño Y no me sentía nada seguro Ahora me siento muy seguro Con este tío Y si no Pues a las 9 lo dejo O sea, ya está Tampoco me ha Caer comer la cabeza Es que no es tan fuerte Ese es el problema O sea Tiene un ataque Es un caballero negro Tiene ataques muy perecibles Muy fáciles de ver Pero claro Hay que verlos Ya dio en comparación A la otra vez Esto está yendo De perlas Es que el problema Es que ahora siempre Que le pones a tu espalda Hace una cola O a veces no Pero no puedo saberlo Entonces tengo que Suponer que la va a hacer Nah, ese no Ese tiene mucho delay Es que hay que suponer Que va a hacer la cola Pues si atacas ahí Te da Te da cola, cola O sea, hay que Suponer que va a hacer la cola Y luego rodar hacia él Para dañarle después de la cola Ese ataque La primera vez Me alucinó Una cola de rango infinito Nada, se puede Se puede, se puede Pelea con mucho daño Tío, la otra vez No le hacía nada ¿Cola? Sí Es infinita Tiene rango infinito Ese es peligroso Ese Cuando está muy cerca Ese vuelo Es peligroso A tu casa Desgraciado No me costaste apenas Tú Uh, característica Del crisol Cola 2100, eh No te da un cagarro Me ha dado la cola Qué guay Es una ceniza de guerra Qué raro, ¿no? Una colita A ver Voy a probar la colita Si escala con magia Ojalá Si escala con magia Eh, bueno Aquí podemos Podemos quitar esto De aquí Vale Si escala con magia La cola Ojo, eh Con la colita Ni siquiera Qué es No es una ceniza de guerra Ah, no Ah, es un Es un Es un Ah, es un heche de fe Unos antiguos encantamientos Del árbol aureo Que era una cola flexible Que va a los enemigos Por delante del lanzador Si se carga Aumenta la potencia Se trata de una manifestación De las energías vitales Primeras del árbol aureo Un aspecto del crisol primordial Donde hubo un tiempo En que toda forma de vida Era una sola Muy guay A ver ¿Dónde hostias voy? Todo esto está hecho Mira, por aquí no he ido Vamos a ir ahí Toda esa parte No la he hecho Hicimos lo de Lo de aquí abajo Y tal Nos encontramos Con el destino De nuestra amiga Hostia O sea que sí que estás aquí Al final has venido Pensaba esta Pensaba esta Quesla y la acababa aquí ¿Vale? Find them. The foul rich is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured. Arena. It will be done. The foul rich. I'll hunt them down and exterminate. Rest assured. The foul rich. I'll hunt them best assured. Vale. Pues hay que seguir esa questline. Son estos, cabrón. A ver, por aquí he ido. A esa torre he subido. Pero por ejemplo aquí no. Es que hay mil cosas que no he hecho. Esto lo hice con Brick. Subimos hasta ahí arriba y a él le mataron, no sé qué. Y dijimos, vamos para ir recto. Y no investigamos. Porque Brick vive en la prisa. Quiero subir aquí. Oh. Este señala una... Gay guardián de aquellos que desarraíces. Este señala una... Una mazmorra. Ahí va a ser. Ahí va a ser. Uy, eso es un señal. Son... ¿Qué movilidad es esta? Ah. ¿Estáis invocando aquí al puto cazulo? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Magia gravitatoria. ¡Ostras! ¡Magia gravitatoria! ¡Toma! ¡Han invocado aquí a cazulo, eh! ¡Fragmento de piedra gravitatoria! Literal que aquí acaban de llamar a cazulo. ¡Hostias! Estás tú ahí. A ti no te han dicho que... Que ya. Mira, adoradores de meteoritos, eh. Adoradores de meteoritos, tú. ¡Qué pasada, tú! De verdad. La magia gravitatoria te pinta de ser una cosa bestial, eh. No, no es la magia de un duelista arcano. ¡Oh! Una gracia. Porque no... No es el rollo de un duelista arcano. Es que quiero jugar, tío. No quiero dejar de jugar. Ah, estos van a volver a... Estar aquí, ¿verdad? Pero ya no está su... Su dios. Ahora están ellos solos. Ahí os queráis. Es que hice... ¡Ah! Me caigo. Es que hay 50.000 cosas y las quiero ver todas. Las 50.000. Ahí está. Esta es la que me estaba mostrando. Mazmorrita, mazmorrita. Mírala tú, qué bonita. Atacumba es del embalador. Adivinamos quién va a ser el... El cabrito del final. ¡Ah! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ew, again! Sí. Es él. El embalador. ¡Ah! ¡Ah! Destral bifurcado. ¿Es un hacha? ¿Es el hacha de esta gente? Destral bifurcado. Pero culé de hacha de mano empuñada por los diablillos. Hoja bifurcada, ligeramente ondulada. Mira, lengua de diablillo. Por lo que hemorragias. ¡Ah! ¡Ah! Nada. En primer lugar, no tienes derecho. Todavía no tienes derecho o no tienes derecho. No hay nada. ¡Oh! Vaya pinchos ahí arriba, ¿no? Son zombies normalitos. Estos sobrevivieron. Gusto parlante. Ayuda, por favor. Ah, vale. De los que dicen... ¡Hello! Ah, vale. Son los mismos. Son infinitos. Sí, no mueren. Vale. Mira cómo se han quedado. Nada, nada, nada. Si resucitan, no... No me voy a parar. Ajá. Tócalculado, ¿eh? Tócalculado, ¿eh? Tócalculado para que te la comas. Ah, esto es aquí. Vale. Vamos a descansar en la gracia. Y luego hay que ver qué había por ahí la zona de los pinchos. Paso, paso. Vamos a ver el empalador. Va a recibir unos tremendos meteoritos. Hostia, es un gato perro de estos, tú. Pero con un montón de asquerosos. Así que hemos empezado ya con los bosses reciclados. Entre comillas. Hostia, puto. Joder. Joder. Ah. Las piedras. A tu casa. Cenizas de semihumano. Ya está. Son dan cenizas estos. Y un poco de... Y unas poquicas almas que pa' aquí. Bueno. Bastante decepcionado, ¿eh? Con volver a pegarme al gato perro este. 6.000. Mira, cuando son 6.000 o así, merece la pena gastar algo de esto. ¿Qué son? 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. 9.600 y pico. 9.500. 200 que me faltan. Ah, solo tenía 400. Vale. Me faltaría el aguante un poquito. Pero bueno. Me alegra que al menos la espada esta ahora se defienda, ¿eh? O sea, la espada ahora ya no está mal. Ah, voy rápido. Solo quiero ver lo que... Lo que hay aquí. Ah, nada. Literalmente nada. O sea, es un poco el... Bueno. Pues nada. A ver. Bueno. Oye, por favor, solo me quiero ir Me muero Hostia No es instantáneo, al menos Pero llevo hasta allá No Me muero Vale, ahora Vale Nada, nada, próximamente veremos la torre esta Voy a poner ya una marca para acordarme ¿Hacer la principal? No, no, no Voy a seguir explorando este mundo tan bien hecho Al lado de los sectarios de la gravedad ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí Que ya está bastante divertido Un saludo a todo y hasta la próxima ¡Adiós!